¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast más. Oigan, hoy tenemos de invitado a Liborio Vidal, el secretario de Educación de Yucatán, conocido como el amigo Libo. ¿Qué onda, Libo? ¿Cómo estás? Amigo Fer, placer saludarles. Oye, ¿pero cómo estás? ¿Cómo está la chamba de un secretario de Educación? ¿Todo tranquilo? ¿Estás muy movido? ¿Mucha chamba? La verdad, con mucho entusiasmo. Hace dos años que estamos al frente de la secretaría y le hemos echado muchas ganas. Mucho compromiso, mucha pasión. Visitando prácticamente todos los días las escuelas. He visitado aproximadamente mil escuelas de las tres mil escuelas públicas que tiene Yucatán. Escuchando a los maestros, escuchando a los padres de familia. Desde luego, seguimos construyendo amistades. Me encanta hacer amigos. Oye, ¿por qué amigo Libo? ¿No te sientes muy chabelo en estar usando ese tipo de apodos? ¿Quién te lo puso? ¿Tus asesores? ¿Así te conocían? Es que como que el amigo Libo, el amigo Libo, como que se me hace así muy, no sé, como que ya estás grande para eso, ¿no? ¿O cómo lo ves? ¿Soy chaburruco? ¿Qué onda, Fer? No, no, ya estás más garriba que chaburruco. No, disculpa, soy chaburruco. ¿Te sientes chaburruco? Soy chaburruco, ¿verdad? Este, y muchas veces me siento así de cuarenta años, el chavo para adelante, el chavo para adelante, ¿eh? ¿Me siento? ¿Pero de dónde viene? La plena, plenitud de mi vida. ¿De dónde viene esa? Bueno, pues desde chavo, ¿no? Este, pues le he dicho siempre, me gusta hacer amigos, me gusta construir amistades, este, porque es lo que al final de la vida, pues es lo mejor que queda, un amigo, la amistad. Mi padre me decía, ahora, la amistad hay que cuidarla, hay que conservarla, hay que, este, porque lo vemos, y lo vemos en la vida, a veces, en las buenas, pues te llenas, te rodeas de supuestamente muchos amigos, pero en las malas y en las peores, te das cuenta, pues que, ah, y yo, en lo particular, he tratado, insisto, de construir muchos amigos, porque aquí los puestos son pasajeros y las amistades perduran para siempre, y eso me ha caracterizado, ah, este, de construir amigos en, desde mi empresa, desde cualquier cargo público, desde, ah, cualquier, cualquier círculo social, que me gusta tener amigos, ah, pues de, de cualquier estrato social, ¿verdad? Hasta mi padre, ah, yo me siento a gusto, ah, eh, eh, tomando una, bueno, horchata, un taco de cochinita, en la comisaría más apartada de Yucatán, que está, ¿verdad? Pues en un buen restaurante, igual, pues, sentado, pues, con un prominente empresario, ¿no? Para mí, todos son iguales, aquí todos, este, eh, somos ciudadanos, seres humanos, y, ¿verdad? Y, 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 y aprender de todos ellos, tú aprendes de un campesino, aprendes de un taxista, de un obrero, y ni qué decir de un maestro, ¿no? Por eso he tratado de, ah, y, de, eh, de, eh, de, insisto, ahora, de seguir cosechando amigos, y ahí se quedó, pues, yo, ahorita te digo, amigo Fer, ah, todos me dicen, amigo libo, y aquí, pues, estoy para servirles, ¿verdad? Ahora, no como secretario, sino como tu amigo libo. Oye, dices que los puestos son pasajeros, pero los amigos duran para siempre, pero gracias a esos amigos has estado en muchos partidos y puestos también. Bueno, hay, yo, este, eh, he tratado de, de, de no tener enemigos, al contrario, a mí la política me ha servido, pues, para construir amistades. Me llevo con gente de todos los partidos, en efecto, ah, me llevo con, ¿verdad? Con gente del PAM, del PRI, de, este, del PRD, del Movimiento Ciudadano, ¿verdad? De Morena, pues, esto, vivimos en una sociedad tan plural, no hay gente, pues, que, o simplemente, pues, que no tiene partido, gente de la sociedad civil que le dice, ¿no? Yo, está, ¿verdad? Comparto, este, eh, de tu ideología, comparto tu filosofía, ¿verdad? Independientemente de colores partidistas. Yo creo que eso, igual, es una, es una, es una, eh, gran virtud. Y eso que, antes, yo recuerdo, hace 30, 35 años, ¿verdad? Imposible que se sentara en una mesa, ¿verdad? Un, un militante del PRI con un militante del PAM, porque era, ¿verdad? Te llamaban, ¿no? Que traidor. Sí, sí, sí. Ahora, yo creo que, de ninguna manera, al contrario, eso era, este, puedo decirte que es una fortaleza el tener amigos en todos los partidos políticos y amigos, ¿verdad? De la sociedad civil. Has estado en el PRD, has estado en el, en el PRI. Hoy trabajas con, pues, el gobernador, que, pues, es del Partido Azul. En efecto. ¿Cómo, cómo es trabajar, este, o cómo te sientes estar trabajando ahí con él? ¿Cómo es trabajar con él, con el gobernador? Porque, pues, a mí me han dicho que es bien mamón. ¿Es real? No, no, no. La verdad, es, este, lo particular es, me considero. Es tu cuate. Pues, sí, no, es tu amigo. Mi amigo Vila, mi amigo Vila, este, es estricto, es, este, muy disciplinado, y lo que, lo que tratamos de hacer nosotros, pues, es, desde luego, si te estás dando la, la confianza de dirigir una secretaría tan compleja como es la CEGEI, pues, hay que, hay que dar resultados. ¿Y cómo se dar resultados? Simplemente trabajando. Trabajando, y, pues, siendo un buen líder y dándole ejemplo, pues, aquí estamos muchas horas, y de que hay que estar en el territorio y que hay que saber escuchar a los demás. Y eso es algo que he aprendido en la vida, y más en la política, saber escuchar y no sentir, sentirte, pues, que tú lo sabes todo, de ninguna manera. Mira, aquí, este, ah, nadie es todólogo, aquí tienes que rodearte de los mejores, y aquí, pues, lo que he aprendido en mi vida, pues, es a, pues, a ser un buen organizador y ser un buen líder. Creo que eso, pues, no se, no se estudia, te lo da la vida, te lo da la experiencia, te lo da la, ah, pues, la friega, la talacha de todos los, de todos los días. Y, pues, yo, yo, este, igual, el, el, respecto al, al gobernador Vila, me siento, ah, de, eh, su amigo, ah, que le estamos cumpliendo el compromiso que él nos encomendó, pero que también él es muy respetuoso, él no, no, este, no, no está detrás de uno, ¿sabes qué?, no, sino respeta el trabajo, ¿verdad?, de sus secretarios, ah, al menos con un servidor así ha sido, y cosa que le agradezco que haya depositado esa confianza en un servidor que no, no, no lo vamos, no lo vamos a defraudar ni a él, y obviamente, pues, ni a toda la comunidad escolar que nos ha dado, pues, esa confianza, pues, de, pues, de contribuir para que tengamos una mejor educación en Yucatán. Oye, Livo, este, tú, ahorita por todo lo que me has contado y lo que dices y lo que, pues, se te conoce un poco, es que, pues, dices que te gusta tomar las chevas, tomar, este, tomar, comerte un taco de cochinita y todas estas cosas, ¿en qué partido te sientes o qué partido te representa o cómo te sientes? ¿Te sientes panista? Yo soy del pueblo, pero, soy del pueblo, obviamente, te repito, muchos amigos en el PAM, muchos, ah, gente muy valiosa, creo yo que hay gente muy valiosa en todos los partidos, aquí cuando falla alguien, no es el partido, es falla la persona, y desde luego, ah, este, eh, eh, tengo, he aprendido mucho, ah, de, 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 de gente, pues, que, que ha, que ha gobernado, ah, pues, este, eh, Yucatán, y yo he tratado, pues, con varios gobernadores aquí del Estado, eso. Pero, 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 porque eres empresario. No, como, bueno, como empresario, desde luego, como ciudadano, como empresario, pero más como político, me ha tocado, pues, este, estar cercano, pues, quizás a los últimos seis gobernadores que ha tenido Yucatán, y eso, pues, pues, cada quien tiene su estilo, a cada quien, este, eh, eh, pues, le ha dado, pues, algo, ha dejado huella, ¿verdad? Este, cuando fueron, fueron gobernantes, ¿no? Yo creo que, ah, pues, siempre tenemos que ver, desde luego, ah, hay que ser críticos cuando algo está saliendo mal, pero también tenemos que reconocer cuando, ah, un, un buen gobernante, pues, este, ah, pues, le está, está contribuyendo al desarrollo de Yucatán. Podría ser que por eso, quizás para ti, pues, no te importen los partidos, ¿no? Igual, y, pues, estás, estás, has brincado, ¿no? Como coloquialmente, si dices, has chapulineado de un partido a otro. Lo que importa son los amigos, son las gente, las personas. Sí, mira, yo creo que lo más importante es Yucatán. Mi respeto para todos los partidos políticos, ah, de luego hay que pensar, este, eh, siempre en el bienestar, en el crecimiento, ah, en la, en la sociedad yucateca, ¿no? Yo, ah, en esta... Pero, 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 perdón, te interrumpo, lo importante es Yucatán, pero, Yucatán se vuelve importante, depende del partido que lo gobierne. Para ti, yo creo que es un tema igual del, las personas, desde luego, ¿verdad? Pues, cada partido tiene su ideología, pero yo creo que aquí lo, lo más importante es de que le vayan bien a Yucatán. Entonces, este, eh, mi respeto para todos los partidos políticos, insisto, ¿verdad? Este, eh, si he militado, ¿verdad? Este, en, 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 en el PRI, todos, todos lo saben, ¿no? Este, tengo grandes amigos en el PRI y, y, y mi respeto para, para el PRI. Sí, pero mi respeto es también para, desde luego, para Acción Nacional, hoy estoy colaborando como secretario, ahora en un gobierno que emanó de Acción Nacional, donde tengo grandes amigos, empezando con el gobernador Vila. O sea, ¿tus respetos para el PRI? Claro, sí, mi respeto para todos los partidos. El partido más corrupto de México. Yo, yo, yo te puedo, te lo, te lo dije hace un momento, es un tema de personas. Hay políticos honestos todavía, sin duda alguna. Hay políticos bien intencionados que se han rajado, se han fletado para sacar adelante, pues, a su pueblo, a su ciudad y, desde luego, a su estado. Claro, yo, 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 yo conozco a muchos políticos que son gente honesta, bien intencionada y que a veces, este, generalizamos, creo que no debemos de hacerlo, ¿no? Este, insisto, hay políticos mandidos en todos los partidos políticos. Claro. También hay, 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 este, políticos honestos y bien intencionados para sacar adelante, repito, pues, a su pueblo, su ciudad y, desde luego, su estado. Oye, Livo, ¿y tú cómo ves el, el asunto del 2024? Según hemos visto algunas encuestas, este, pues, parecería que en los primeros lugares está Renan Barrera en el Partido Acción Nacional. En dado caso... ¿De qué encuesta me hablas? Pues, en las que no son tuyas. En dado caso que vaya, por ejemplo, este, Renan Barrera, ¿tú lo apoyarías? Bueno, aquí, primero hay que ver de qué encuesta me estás hablando. Bueno, nosotros estamos haciendo ahora nuestro trabajo. O sea, eh, 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 Renan, pues, es un buen amigo. Bueno, recientemente, el diario Yucatán, pues, este, es un buen presidente municipal, sin duda, pero no te olvides igual, amigo Fer, que la política de circunstancias. Y momentos. Y momentos y de quién puede ganar una elección. Bueno, hay muchas encuestas, muchas encuestas, y vamos a esperar a la siguiente, ¿verdad? Pues, hay de encuesta, hay de encuestadora, encuestadora, entonces... Oye, pero, ¿y si no eres tú y es él? ¿Apoyarías al que vaya? Pues, yo estoy seguro que tu amigo Livo va a ser... Pero, ¿y qué tal si no eres tú y es otra persona? ¿Apoyarías a él? Oye, voy a ser. ¿Tienes alguna duda? Pues, hoy en día, sí. Por ejemplo, en el diario Yucatán, recientemente, publicaron una encuesta. Bueno, lee el diario Yucatán. ¿Dónde va? Pero te invito a que leas también en otros periódicos. Oye, pero ven acá. ¿Qué tan difícil es decir si apoyarías o no a quien vaya por Partido de Acción Nacional? Bueno, desde... Si no quedas tú. Pues, va a quedar tu amigo Livo. ¿Eh? No lo dudes, amigo Fer. Oye, pero... Estamos trabajando y aquí... Pero el amigo Livo va a quedar por el PAN. Bueno, hoy estoy colaborando en un gobierno emanado de Acción Nacional, donde ahí estamos intentando y trabajando esta posible candidatura del 2024. Si no te da el PAN, la gubernatura, ¿te irías a otro partido? Yo estoy con el amigo Vila. ¿Dónde te manda él? Yo estoy... No, pues, yo estoy con el gobernador, que es un gobernador bien calificado, que está haciendo un buen trabajo. ¿Qué está con López Obrador? Este, bueno, yo no veo mal que esté el gobernador trabajando coordinadamente con el presidente de México. Los dos son autoridades. O sea, yo al contrario, yo vería, yo no vería bien que se estuvieran peleando el presidente de la República con nuestro gobernador. No, al contrario. Yo creo que esa relación que hay entre los dos de respeto, independientemente de que son emanados de distintos partidos políticos, yo creo que de cada visita que hace el presidente de Yucatán, pues, el gobernador Vila, pues, con toda esa visión que tiene, con ese carisma, pues, tenemos obras importantes que está trayendo a Yucatán, pues, gracias a esta buena relación que tiene con el presidente. No debemos de extrañarnos. Es el presidente de la República, es la máxima autoridad del país. Y hoy el gobernador Vila, pues, desde luego, pues, ha tenido esa habilidad, pues, de ganarse igual a, este, pues, la amistad y la confianza, pues, del presidente. Yo no lo vería en un tema electoral, al contrario. Yo creo que hoy lo que nos debe interesar como yucatecos es de que le vaya bien a Yucatán, como, y creo que nos está yendo bien. Yucatán tiene hoy un buen rumbo. Tenemos seguridad, tenemos educación, tenemos salud. O sea, faltan muchas cosas, desde luego, que sí, Fer, muchas cosas, ¿ah? Vamos a resolver el 10 y van a salir 20 el día de mañana. Oye, Livo, pero, te vuelvo a preguntar, si no vas por el PAN y Vila te dice que te vayas a Morena o alguien, ¿irías por Morena? Pues, te repito, o sea, Vila, él es un militante. O sea, ¿no te puedes comprometer a que no te vas a ir a Morena? No, es que te estoy diciendo que hoy estoy... ¿Te comprometes a no irte a Morena si no te dan a la gobernadora? No, es que yo estoy con el gobernador Vila. Mi lealtad, mi amistad, es con el gobernador Mauricio Vila. No me queda clara esa respuesta. Pues, el gobernador Vila es emanado del Partido Acción Nacional, ¿no? Claro. Pero... No, yo estoy seguro, yo estoy seguro que el gobernador Vila va a querer que su sucesor, pues, venga igual, pues, desde luego, entregárselo a alguien que simpatiza con su proyecto. Exacto. Pues, ahí está, las personas que nos están viendo que saquen sus propias conclusiones de tus respuestas. No, pues, aquí he sido muy claro, ¿no? Más o menos. Ah, no. Oye, este... Pues, es que te falta Morena para brincar para allá. Tenemos buenos amigos en Morena. Mi respeto es igual para los militantes, para simpatizar. ¿Cómo te quedaría el color guinda de camisa? Bueno, tranquilo, Fer, ¿no? Ya te dije que mi compromiso es con el gobernador Mauricio Vila. He sido muy claro. Bueno, voy a estar tranquilo, pero vamos a ver en los siguientes días qué puede pasar, ¿no? Este... Porque estamos hablando de... Creo que nos estamos adelantando mucho al 2024. Hoy en día eres secretario de Educación. Tú hoy en día aquí sentado, ¿tú te sientes con el perfil de ser secretario de Educación? Sí. Y te voy a decir por qué. Y quiero que te lo diga hace un momento. Aquí se está... Es la secretaria, creo yo, la más compleja, la que tiene más empleados, 40 mil trabajadores. Aproximadamente tenemos en la Secretaría de Educación, con más de 3 mil escuelas públicas, con seis sindicatos de maestras y maestros y trabajadores de la educación. Y ahí están los resultados en dos años. Entonces, que los hechos hablen por uno, ¿verdad? Si te refieres o me estás preguntando por qué no tengo un título profesional, no lo tengo. Soy, tu amigo Limo, el bachiller. Y a mucha honra, mucha honra, porque desde muy chavo yo me metí a trabajar y la vida me ha enseñado a ser chambeador, a ser luchón y a dar resultados en todo lo que he hecho, desde como empresario, como político. Y en la Secretaría igual, ahí estamos, ahí están los resultados, ¿eh? Ahí están los resultados, porque en la Secretaría, ¿qué se requiere? Desde luego, un buen administrador, ser un buen líder, dar el ejemplo y rodearte de gente experta. Y es lo que estamos haciendo en la CGI. Limo, o sea que, ¿me quieres decir que la preparación académica no es tan importante para las grandes responsabilidades? No, al contrario, no. Yo, lo que estamos haciendo hoy, en cada escuela que visito, y hoy principalmente cuando voy a escuelas de media superior, o sea, los que están estudiando su bachillerato o cuando han tenido la oportunidad de ir a una escuela de nivel superior, al contrario, soy el primero que le digo a los chavos, prepárense, estudien, no solamente terminen una carrera técnica, muchos, Fer, muchos, no por flojo, sino porque no tienen la oportunidad de estudiar una carrera profesional, no estudian una licenciatura. Pero, ¿tú cómo le puedes pedir eso a un estudiante cuando tú eres un secreto de educación y no tienes una licenciatura? Que hoy en día es básico. Amigo, Fer, primero, me puse a chambear desde muy chavo, ayudé a mi papá. Ah, y así te puedo decir, pues, que la gran mayoría de los yucatecos iguales, de muy chavitos, pues, nos llevan a chambear. O sea, ¿no naciste en un cuna de oro? No, yo vengo de una familia. ¿Cuántos años tienes, Livo? ¿Cuántos años tengo? 60 años. Chavo, ruco. Pero no hubo una época en tu vida en la que, pues, ya te empezó a ir bien como para prepararte académicamente. Bueno, yo, este, yo empecé a trabajar, yo recuerdo desde la secundaria, terminaba ya, después, y mi papá me metía detrás del mostrador de su tía de abarrotes para chambear, para chambearle. En la secundaria, luego, desde el tercero preparatorio, ya puse mi primer negocito y ya empecé a ser, pues, a ser emprendedor. Y hoy, pues, he logrado una empresa a base de, una empresa consolidada con presencia, este, regional, donde me ha permitido, desde luego, vivir de mi empresa. Y por eso, insisto, insisto, a veces, a veces mucha gente criticamos y saber que quizás desde muy chavitos, y lo digo porque lo sé y lo he recorrido. No, coincido contigo, coincido con eso de... Estamos en 106 municipios, Fer, en Yucatán, ¿estás de acuerdo? Somos 106 municipios, muchos muy lejanos de la ciudad capital, pero no nos olvidemos, igual, de las comisarías. Tenemos más de 1.500 comisarías en Yucatán, donde, pues, hoy, y te lo dice el secretario de Educación, que estamos luchando, donde hay, en esas comisarías, no hay oportunidad, a veces, de estudiar el bachillerato y vas a decirle al día de mañana a este muchacho, solamente terminaste tu secundaria. Porque no... Ah, primero, porque tuvo que ir a chamear a la milpa, tuvo que ir a ayudar a su papá, ¿verdad? Como al banil para ir a construir una, este, una vivienda, porque ahí, ¿verdad? Como al banil. Entonces, no se vale, ¿verdad? Este, al contrario, que no se vale criticar, ¿sabes qué es? Ah, no, tú no estudiaste, no tienes preparación. Creo que eso... No, 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 yo coincido contigo. No, no, aquí tenemos que luchar para que... Eso sí, luchar como sociedad, desde luego, dando el ejemplo del gobierno, para que tengamos más escuelas públicas. Y hoy en día te contratan más en los trabajos por lo chingón que hacías, sino por el papel. O sea, y además, este... Pues tú desde muy chavo empezaste en el tema de los negocios y lo que aprendes en la calle no te lo enseñan a veces en las universidades. O sea, yo, yo soy, yo soy, yo comparto esa idea, esa, esa idea también. O sea, por ejemplo, en mi generación, las personas que se sacaban 10 y que tapaban el examen, hoy me gustaría saber cuántos millones de pesos tienen, ya sabes. Y lamentablemente, en su mayoría, los que son mataditos, los nerds, los que tienen muchos estudios, o los que fueron de esos que torcían de que, maestra, va a calificar la tarea, hoy en día no, la gente que conozco no, 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 no trabaja o no se dedica a lo que estudió, ¿no? A veces la... A mí, en lo particular, desde luego, yo soy bachiller, lo repito, ¿verdad? Desde luego, este, me hubiese encantado tener una carrera profesional, me hubiese encantado. Ahorita no lo piensas estudiar. No, no, sí, dije que sí, vamos a iniciar una carrera de licenciatura en Administración de Empresas. Pero vas a ir al... No, 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 seré en línea. No, no tengo, ¿verdad? Si tuviera el tiempo, me encantaría, ¿no? Tiene que ser en línea. ¿Pero qué le digo hoy a los jóvenes? Hace un momento te empecé a comentar de que estudien, que se preparen, porque hoy, en este mundo tan competido en el que vivimos, necesitamos a gente, pues, a jóvenes preparados, pero también igual, pues, hay que chambearle. Desde chavo hay que emprender, hay que chambearle, porque también, obviamente, no solamente la teoría, también la práctica, la experiencia, los años, pues, te dan, pues, esa fortaleza, esa sabiduría para poder triunfar en lo que hagas, lo que quieras hacer. Yo, bueno, decidí ser empresario. Emprendí un pequeño negocio de muebles, niña blanca. Ah, pero hay otros, no sé, de que se pueden dedicar, pues, a la música, otros, pues, a la cultura, al deporte, ¿verdad? A tantas cosas, y yo le digo a los chavos que se atrevan, que se fleten, de que, aunque le digan que están loquitos, que esto, que se atrevan a hacer las cosas. Porque si ya solamente me quedo, pues, lo voy a pensar, que si esto no, hay que empujar a los chavos, porque tenemos mucho talento en Yucatán. Mucho talento, amigo Fer, y te hablo también del talento que tenemos en otras comunidades indígenas. A mí cada vez me sorprenden más los niños y jóvenes de nuestras comunidades indígenas. Entonces, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Desde luego, pues, acercar y hacer más escuelas, desde luego, ¿dónde están esos niños y jóvenes? Hoy es imposible de que, estás viendo un talento allá, pues, no sé, en matemáticas, de que no tengan la oportunidad de terminar su bachillerato, o de seguir estudiando, ¿verdad? Pues, una carrera profesional. Nos falta mucho todavía. Se ha avanzado en Yucatán, desde luego. Hoy tenemos un gobernador bien calificado, que además está teniendo empleo aquí en Yucatán. Mal pagado. No, fíjate que, ¿verdad? Las empresas que se dedican a tecnologías de la información, esto, hay, si... Las empresas están buscando empleo, uno, que sepas cierto grado de inglés, y que manejes, ¿verdad? Bien, una computadora, y hay sueldos, ¿verdad? Que sí están interesantes. Libro, cuando... Me gustaría, este, saber en el momento en que el gobernador te invita a ser secretario de Educación, ¿tú esperabas que te iban a criticar este tema del bachiller? ¿Lo sabías? Sí, claro. ¿Cómo no? Pues, que en toda la historia que, este... Se lo dijiste. Claro, claro que sí, pero, por lo... La ley, pues, no... No nos impide que yo... Ah, por ser... No tener un título profesional... ¿No ser por más capacidades que por...? Pues, ah, si obviamente la ley dijera, ¿sabes qué? Necesitas una licenciatura, pues, no hubiese... No hubiese invitado al gobernador, ni yo lo hubiese aceptado. Yo sabía, y desde luego, seguramente él igual, de que... de que sí iba a haber críticas, ¿no? Un bachiller, pero yo a las pruebas me remito. Ahí está el resultado de mi trabajo, de mi esfuerzo con todo el equipo. Pero tú no pensaste, este... Decirle al Gober... Gober, ¿por qué no mejor habiendo tantas personas con licenciaturas, tantas personas con estudios, tantas personas buscando oportunidades, pues, no dejarle esa puerta mejor abierta a una persona que esté mejor preparada académicamente? Posiblemente, ¿verdad? Esté mejor preparada. No lo pensaste cuando... Bueno, posiblemente... No posiblemente, seguramente hay miles y miles de gente que tienen una mejor preparación profesional que un servidor, pero yo te contesto que ahí está mi experiencia como administrador, mi experiencia como buen organizador y mi experiencia como líder. Y que me he rodeado de gente valiosa y que ahí está la CEGEI hoy, pues, caminando muy bien. No pudimos regresar a clases en dos ocasiones después de la paja cuando estábamos en la pandemia. Ahí nos tocó. Ahí está el resultado del esfuerzo, del trabajo, ¿verdad? De la creatividad. Insisto, me hubiese encantado ser licenciado de administración de empresas. Me hubiese encantado ser maestro. Por eso yo, ¿verdad? Pues, los felicito, se los agradezco a todos los maestros, a las maestras, a todos los que tuvieron la oportunidad de terminar una carrera profesional, ¿verdad? Los envidio, pero envidia de la buena. ¿Y cuál es nuestro reto hoy? De que más jóvenes, ¿verdad? Pues, puedan terminar una carrera profesional, sin duda alguna. Ya me convenció. No, no, no puedes chingarlo porque se sabe defender, ¿verdad? No, no. Oye, ¿y cuáles han sido tus mejores fortalezas siendo secretario, tu equipo, tu creatividad, este, de la gente que te rodea? Sin duda, el equipo. El equipo. Hay, hay, hay muchas cosas que desconocen de bachiller. Muchas, desde luego, pero cuando estás rodeado de gente, de gente propositiva, de gente creativa, de gente con talento, pero más que nada, si sabes escuchar, las cosas te van a salir bien. Porque a veces, no, te sientas, ¿no? Soy el secretario, así soy, ¿no? Juan Cabanet, y no sabes escuchar y no tienes, obviamente, el conocimiento de muchas cosas, pues, la vas a regar. ¿Cómo? Cuando, ah, cuando te sientas, te acomodas tus ideas y dices, ¿sabes qué? Pues, tienes que escuchar, pues, aquí al maestro, tienes que escuchar, aquí al que maneja las finanzas, tienes que escuchar al intendente, así, yo creo que eso, y lo digo con mucha modestia, eso ha sido una, una virtud de un servidor, saber escuchar a los demás. y trabajar en equipo. Y trabajar en equipo y dando el ejemplo. Hace rato platicaba, tu amigo Livo, es de territorio, me encanta estar en el campo, ¿verdad? No creas que me gusta mucho el aire acondicionado, ya me ha estado frío que me tienes puesto aquí enfrente, ¿eh? Es para el interrogatorio. Me encanta estar en el campo, y desde todos mis puestos, no solamente ahora como secretario de Educación, cuando fui secretario de Desarrollo Social, cuando fui alcalde, cuando he sido diputado local, cuando he sido diputado federal, me gusta estar en las comunidades, me gusta estar al lado de ellos, me gusta estar en sus luchas, pero también cuando estuve, pues, yo fui cobratario, fui vendedor, fui chofer, que siempre he estado, pues, ah, pues, pues, caminando por las comunidades de Yucatán, por eso las conozco todas, y tengo muchos amigos, en todos, en todos, todos los rincones de Yucatán. ¿No vienes de una familia acomodada? No, mi papá, pues, ah, pues, él ha sido huérfano de, de papá, mi padre estudió hasta el segundo de primaria, ah, él igual, este, él tuvo que trabajar desde muy pequeño, y se vas, y si te digo algo, ah, no me lo vas a querer, y lo digo con mucho honra y con mucho orgullo, mi padre falleció hace seis meses, mi padre estudió hasta el segundo de primaria, y mi papá vendía chicles en el parque, mi papá fue bolero, vino de una familia humilde, que se levantó y pudo, 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 este, hacer un negocio de abarrotes, ah, que uno de los más importantes en, 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 de Yucatán, en ese entonces, hablo de hace 50 años, una empresa barrotera, mayorista, que, que, ah, que estuvo, tuvo presencia más de 50 años, mi papá, repito, con segundo de primaria, que nos enseñó a trabajar, que nos son, que nos enseñó a ser gente de bien, a ser gente honesta, a ser gente, eh, pues, de apoyar siempre al prójimo, vengo de una familia, ah, pues, de, que viene de abajo, de lucha, de esfuerzo, ah, de mucho trabajo, ah, de verdad, eso, ah, por eso, extraño tanto a mi padre, es mi héroe, ah, que me enseñó a trabajar. Te, te estoy viendo, y ahorita que me lo estás contando, este, pues, eh, pues, yo creo que sí, sí, este, tienes, eh, algo de sinceridad, en lo que me estás contando, digo, eh, no me puedo, no me, no puedo dejar de estar un poco frío, porque, pues, tengo enfrente mía, a que, pues, no deja de ser un político, y, este, y, pero, pues, no sé, no sé qué decir, te digo, la verdad es que sí, este, es padrísimo, eh, pues, que tengamos gente, que, esté gobernándonos, que, que sea pueblo, que esté ahí abajo, que haya venido de donde vino, yo no estoy muy de acuerdo, de esas familias que siempre, han estado, en el, en el poder, ¿no? Sobre todo, en Yucatán, y por la historia que tenemos, en nuestro estado, ¿no? Que, de qué, qué cosas hemos pasado, y sobre todo, pues, ya ves, que, a la ciudad de Mérida, le dicen, la ciudad blanca, ¿sabes por qué le dicen ciudad blanca? O sea, hay que hacer un poco de lado, eso y, pues, ojalá tengas el futuro que quieres, Livo, porque, pues, sí convences, no, sí convences, pero te voy a decir una cosa, hace rato hablabas de tu equipo, y hablábamos, hablábamos hace rato, yo hablaba mucho, y he, y he, y he platicado con muchas personas de, de, pues, antes de que vengas, eh, creo que tienes uno de los mejores equipos de trabajo, ¿cómo, cómo formaste eso? O sea, te, o porque gracias a tu equipo también puedes llegar a donde quieras. Desde luego, uno solo no puede, tienes que tener a un buen equipo, y, ¿sabes cómo se conforma un buen equipo? Yo, desde, ah, desde que llego, a, bueno, yo entré a la CEGEI, te pongo un ejemplo, hace dos años, y le dije a la, ah, pues, yo casi no hice movimientos en la secretaría, porque encontré talento, y lo primero que les dije, que quiero ser su amigo, que me permita ser su amigo, que me permita conocerlos, que me conozcan ellos a mí, ah, y yo creo que eso, eh, igual, pues, hemos contagiado ese entusiasmo, esa buena vibra, para hacer bien las cosas, y hacer, y, algo importante, Fer, el político, el funcionario, debe ser humilde, debe ser sencillo, debe ser pueblo, hay que ponerse en los zapatos de los demás, ah, yo siempre se los digo, o sea, vamos a escuchar al que viene, al que viene de Sotuta, al que viene de Chiquinzonot, al intendente, al maestro, al padre de familia, que se acerca a la secretaría, al menos vamos a escucharlo, y quizás muchas cosas, no se las vamos a poder solucionar, pero las que podamos, yo siempre le digo al equipo, vamos a construir el sí, lo más fácil es decir no, yo no estoy de acuerdo con eso, vamos a ver cómo te ayudo, y si hay cosas que no estarán a mi alcance, pues vamos a lucharlo juntos, que al menos vea, el que vino de Sotuta, el que vino de Ticul, o de Peto, ah, que hicimos el intento, y lo estamos haciendo ahora, cosas que no dependen de la, de la, de la, de la CEGEI, sino que dependen de la SEP federal, entonces, ¿qué hacemos? pues vámonos a México a luchar, y lo hice desde que fui alcalde, señores, vámonos a luchar, por una carretera, por un hospital, este, por apoyar a los maestros, a cambiar de tabulador, en su momento dado, nos fuimos a México, y así me gusta dar la batalla, o sea, el no, para mí, no me gusta la palabra no, y vamos a agotar todo, pues todo, todo lo que está a nuestro alcance, pero siempre tratemos de construir el cifre, ese es el mensaje que le he dado a mi equipo, ya saben cómo trabajo, de, de puertas abiertas, de mucha sensibilidad, porque aquí, pues nos debemos, pues al pueblo. Libro, tú mencionas mucho de, de ser amigo, y, se escucha mucho últimamente, que el amigo quiere, pero el amigo, ¿qué quiere? Para ser concretos. ¿Tú qué crees, amigo Fer? ¿Qué crees que quiere el amigo? Pues me estaría bueno que tú lo respondas. No, amigo Fer, ayúdame. Pues no sé. Ya me hiciste muchas preguntas, vente, déjame que yo te haga. Es que veo en las bardas, que dice, el amigo quiere, el amigo quiere, pero ¿qué quiere? ¿Quiere? Tú mandas a pintar esas bardas. ¿Mande? Tú las mandas a pintar o... No, las veo, veo que dice ahí, el amigo quiere, no sé qué quiere. Contéstame. No sé, no, tú me tienes que contestarle, ¿qué quiere el amigo Olivo? Porque seguramente... Que le siga yendo bien a Yucatán. Que siga este rumbo, el camino, que sea, ah, que le siga yendo bien a Yucatán, en materia de seguridad, en materia de generación de empleos. ¿El amigo quiere ser gobernador? Tú lo dijiste. Como pregunta. Tú lo dijiste. ¿Quiere ser gobernador? Tú me dijiste, yo te contesto, pues estamos construyendo, ah, desde luego, ah, pues tenemos ya muchos años, trabajando, construyendo, y te puedo decir de que conocemos muy bien Yucatán, que sabemos hablar todos los idiomas de Yucatán, los idiomas del campesino, los idiomas del obrero, el idioma del maestro, de la maestra, el idioma del taxista, el idioma de la gente que menos tiene, pero también el idioma del empresario. ¿Por qué quiere ser gobernador? Me gusta servir, Fer, me gusta servir, y a veces me he levantado, principalmente los lunes, a veces domingo, estoy todo dos chevas, y mañana es lunes, me espera mucha chamba, pues quizás desde mi empresa, pues digo, voy a alargar, en lugar de dos chevas, voy a echar seis chevas, porque me puedo levantar mañana, ya tarde, no, ahora pues ya con las responsabilidades, y me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Por qué este, ¿por qué estás, por qué sigues en la política? Me pregunto a mí mismo, ¿por qué no me quedé en la empresa? Pues de ahí, pues nadie me reclama nada, y voy, sigo construyendo el patrimonio de mi familia, este, pero me gusta servir, Fer, a mí la, yo creo que, al menos para mí, la mayor satisfacción, que me puede, que me puede dar la, es que me da la política, es servir, sinceramente, cuando, ah, sientes que, le diste la oportunidad de trabajo a alguien, cuando pudiste autorizarle una beca, cuando lo ayudaste, se ha salido de un hospital, cuando lo ayudaste, porque falleció, pues algún familiar, y muchas veces no tiene el recurso, para poder enterrar de manera digna a un familiar, y lo haces, ahora, siento, me siento bien, no servirme de la política, no abusar, tú de la posición, en la que te encuentras, al contrario, hay que servir con humildad, y, como dice el dicho, servir y sin mirar a quien, ahora, sin mirar a quien. Entonces, ¿qué es el gobernador para servir? Desde luego, para servir. ¿Nunca, nunca, nunca es para crear condiciones, para, ser más rico, y engrandecer tu empresa? no, yo afortunadamente, tengo una empresa, no necesitas ropa, consolidada, desde que, estaría viviendo más tranquilo, sin duda, más tranquilo, ¿verdad? Este, me encanta igual la empresa, ¿verdad? me encanta mi trabajo como empresario, ¿verdad? Pero, también, tengo la pasión por la política, la pasión por servir, y por ayudar a la gente que menos tiene, pero también, apoyar a los empresarios, que son los grandes generadores de empleo. Yo siempre lo he dicho, el gobierno debe ser el gran facilitador, para que los empresarios, pues, generen riqueza, y empleo para Yucatán. No, mira, Ivonne Ortega y Patricio Patrón, fueron, personas que en su, durante su cargo, también no tenían estudios, y la verdad, no eran como que sexenios, en los que nos haya ido también, hubo deuda en el estado, yo sinceramente, no votaría por un candidato, que no tenga al menos, una licenciatura, hoy en pleno 2023, ¿qué? ¿qué hay de eso, al respecto? ¿o cómo podrías defenderte, en cuanto a esa cuestión? Tuvimos un gran gobernador, igual, mi respeto para Ivonne Ortega, mi respeto para Patricio Patrón, mi respeto, a mí me tocó colaborar, en el gobierno de Víctor, de don Víctor Cervera, fui su secretario de gobierno, tres años, y también, era, y fue uno de los mejores gobernadores, que ha tenido Yucatán, hay que reconocérselo, y era, un bachiller como tú servido, ¿lo recuerdas? Sí, lo recuerdo, pero siento que estaba un poco, glorificado, no, no, fue, fue, sin duda, dejó, un gran legado, aquí en Yucatán, don Víctor Cervera, bueno, pero, pero, respondiendo a tu pregunta, yo creo que no es un tema, de tener un título, pero no, no, no quiero que se malentienda, así que no, que, no, que nuestros jóvenes, no deban terminar una, una licenciatura, no, yo tengo cuatro hijos, afortunadamente, gracias a Dios, cuatro hermosos hijos, tres de ellos, ya terminaron su licenciatura, uno de ellos se graduó de bachiller, el, el sábado pasado, y, y quiero que termine, su carrera, que sea, ah, la que él decida, la que él, la que él, por si entran a la política, no los esté chingando, yo preferiría que no, te estoy honesto, no, prefiero que se vayan a la empresa, pero, lo que deciden mis hijas y mis hijos, tengo dos hijas, tengo dos hijos, ah, eh, que no, que no, no el título te hace, mi estimado, ofera, claro, no, yo estoy completamente de acuerdo con el título, entonces, yo creo que aquí, estoy completamente de acuerdo, la trayectoria que hemos tenido, ahí está el resultado, ah, desde que, de todos los puestos que he tenido, la gente, ¿por qué crees que vuelve a confiar en uno? ¿Por qué crees que vuelve a darte la confianza en una urla? Pues, porque la has cumplido, cuando no cumples, ah, la, la gente no se olvida, la gente tiene, tiene memoria, la gente hay que cumplir, la palabra, a la que, veo que tienes un poquito de desconfianza, y te puedo dar parte de la razón, cuando escuchas, no, no, política o político, como se dice, va, este cuate solamente me está echando el rollo, y luego, cuando llegue, ya se va a olvidar de mí, no, tenemos todavía, ¿verdad? políticos que tienen palabra, porque en la política, la palabra se debe de cumplir, la palabra se debe de, es sagrada, como decía mi papá, igual, ahora más vale tu palabra, tu palabra, que mil pagarés firmados, entonces, yo desde luego, ya, pues a lo largo de este, de mi trayectoria política, a estas alturas de mi vida, desde luego, pues quiero, pues heredarle, pues, un buen nombre a mis hijos, ¿no? Un buen legado, de que su papá, pues, que tuvo palabra, y que salió, ¿verdad? que salió bien, cuando se retiró de la política, yo ese legado, le quiero dejar a mis hijos, no que digan, que fue un político, que no cumplió, que no tuvo palabra, o que entró, o que entró a enriquecerse, de la política, ¿no? Intención es servir, y estoy seguro, que estoy preparado, estoy preparado, para estar al frente, de nuestro periodo de Yucatán. Pues Libu, la historia te juzgará, y aquí te veremos, y si llegas a ser, candidato a la gubernatura, pues espero, que tenerte enfrente otra vez. Cuando me invites Fer, con mucho gusto, mi afecto, mi respeto para ti, para tu equipo, para los bochituberos, y para todo tu auditorio. No hay muchas gracias a ti, por no ponernos, ninguna restricción, en las preguntas, muchas gracias también, por venir a estos lugares, que no son controlados, te agradezco, que aceptes, este tipo de espacios, donde se hacen preguntas, que mucha gente, te quiere preguntar, y que te hayas aventado, a este round. Y pues muchas gracias, muchas gracias Libu. Gracias, gracias amigo Fer y a todo el equipo. Nos vemos a la próxima.